Hola mis amantes del maquillaje, bueno hoy les voy a enseñar a cómo hago yo mi cuidado de cabello. Esta es ya la tercera vez que yo estoy haciendo esta técnica de repolarización capilar. O para las cutículas del cabello y todo eso, la verdad que sí he sentido un cambio muy favorable en mi cabello. Hay personas que van a decir que cuando el cabello está muy procesado, teñido o decolorado, como le quieran decir, es que ya es un cabello prácticamente muerto y sin recuperación, porque yo era una de esas personas que creía que solo el corte era la única solución y la verdad que ya veo que no es así. Este es mi cabello, súper procesado como pueden ver. Y a pesar de que es un cabello súper procesado, no se me ve que estuviera un cabello muerto y pueden observarlo. He visto los cambios de pasar de tener un cabello algo chiclosito, porque no les voy a decir que no. Es un cabello ahora mucho más fuerte, como pueden ver. Esto le ha dado un poco más de brillo y de vida a mi cabello. Una de las cosas que les voy a recomendar es que siempre, si son como yo, que no les gusta andar con el pelo mojado y todo alborotado por nudos y eso después del lavado, usar un cepillo así, si es posible de los más anchos, yo porque no tengo uno, para no dañarnos más nuestro cabello. No jalarlo y no deteriorarlo más. Y otra de las cosas que les voy a, que usen un champú apropiado para un cabello dañado, un champú libre de sulfato principalmente. Y bueno, voy a proseguir, les voy a enseñar lo que voy a necesitar. Vamos a necesitar, parte fundamental, aparte de los tratamientos para este procedimiento. Vamos a necesitar también una cucharita medidora, un bowl para mezclar y una brochita de estas para aplicar tintes y un ganchito. Esto, los tratamientos que yo voy a usar son estos. Este tratamiento es tratamiento para cabello maltratado o químicamente procesado con extracto de aguacate. De este voy a poner una cucharada. Otro de los tratamientos que voy a utilizar es esta queratina con proteína. Este es para suavizar y previene el quebramiento del cabello débil y dañado. También voy a utilizar una cucharita. También este, que es de aceite de argán y monoin. Es una mascarilla nutritiva. También voy a utilizar este, que es el 180 Pro, que es para tratamiento para eliminar el daño. Y este que es un repair, un reparador. Tratamiento intenso para fortalecer el cabello. Y todo lo voy poniendo aquí, como pueden ver. Voy a ponerle un poco de queratina también. Y el tratamiento intensivo para cabello dañado con queratina y jojofa. Muy importante que estos tratamientos, todos sean para enjuagarse después. Vamos a hacer una masita homogénea. Donde todos los productos se tendrán que mezclar perfectamente. Otra cosa, vamos a necesitar la parte del aluminio. El aluminio lo vamos a usar por la parte que se ve oscurita. No la brillosita, no de este lado, sino que el lado de adentro. Y con eso vamos a cubrir lo que va a ser. Bueno, así se ve el cabello antes de la repolarización capilar. Y se ve algo esponjadito y sin movimiento y seco y todo. Y ustedes luego van a ver el cabello. Ya tenemos la plancha así. Vamos a agarrar el mechón del cabello. Y vamos a aplicar esto como si estuviéramos aplicando un tinto. Vamos a agarrar un poco. Y pasamos. Solo lo vamos a pasar una tan sola vez. Ok. Voy a mostrarles aquí en este mechón de frente que se me sapó. Y ya está. Es muy importante tener el cabello lavado, húmedo, húmedo en el aspecto de que esté un poquito que se sienta mojadito, pero no al extremo de que esté goteando el agua, pero tampoco tan seco, seco, seco. Así que vamos a dejarlo. Yo lo dejo hasta que mi cabello completamente lo absorbe todo, hasta que ya se empiece a secar, como pueden ver aquí. Mis puntas ya están absorbiendo en los tratamientos y yo lo dejo hasta que se me absorbe y me lo enjuago. Yo les voy a estar enseñando el proceso. Y bueno, no se les olvide la temperatura de la plancha, esa es su discreción. Yo uso lo más bajo, nomás solo a que le dé un calorcito al cabello, que eso es lo más recomendable. Nomás una temperatura un poquito más alta de lo natural. Pongámoslo como en 200, más o menos. La temperatura normal es de 180 Fahrenheit, así que yo lo pongo un poquitito más arriba en 200. Y eso es lo que hago. Así que ahorita les muestro, ya que mi cabello lo absorba cuando me lo lave y cómo va a ver ustedes el cambio de cómo estaba antes a cómo estaba. Bueno, yo ya dejé pasar aproximadamente, creo que unas 4, 3 a 4 horas, mi cabello absorbió ya la gran parte del tratamiento. Que eso es lo que regularmente yo dejo que haga, que lo absorba. Lo que voy a proceder ahorita es a lavarlo. Ya enjuague mi cabello. Creo que si no les dije dónde pueden conseguir todas estas bolsitas de tratamientos, los consigue en cualquier beauty supply, ya sea en Salis o en cualquiera. En Cosmo Pro o aún en Target creo que he visto los que son de queratina. Y bueno, yo ya lo enjuague, no lo lavé con champú porque ya lo tenía lavado. Y bueno, así está el cabello, como pueden ver. Queda extremadamente suavecito. Si ustedes tienen algunas ampolletas que son para el crecimiento del cabello, se lo pueden poner ya antes o ya ahorita que tienen lavado el pelo o en el momento que se lo vayan a lavar. Yo tenía unas, pero ya me las terminé. Y como pueden ver, el cabello se desenreda sin ninguna complicación, sin nada. Como pueden ver, mi peine no se viene ni un pelo, no se viene nada. Y el proceso del secado lo dejo así en natural, como les dije. Y ustedes van a ir viendo cómo va quedando el cabello al momento que se va secando. Les voy a estar haciendo clips para que vean. Pues veamos a ratito. Como pueden ver, así está mi cabello. Se bajó un poco lo esponjoso. Eso que no está peinado y no tiene nada. Y aún todavía está un poco húmedo. Bueno, ya solo de aquí, de la parte de aquí arriba está húmedo. Pero ya las puntas y todo ya están secas. Y como pueden ver, el brillo, todo. Y no se me maltrató, más bien revivió un poco más mi pelo. Así que, chicas, si este video les ha gustado y son nuevas en el canal, las invito a que revisen los otros videos. Que tal vez pueda haber algo que les pueda interesar. Y si son nuevas, pues las invito a que se suscriban y le den dedito arriba a este video. Y a las demás, de la misma manera, les invito a que le den like y a compartir. Y les agradezco de todo corazón estos minutitos que me regalan. Y bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima. Y espero que este video les sirva de mucho. Y si lo llevan en práctica, pues me comparten en Facebook o en Instagram. Donde quieran seguirme, ya saben, ahí me pueden encontrar. En la cajita de información está todos los links a mis redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.